Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a la continuación de la guía para novatos de otomanos. Y es que estamos por aquí para hacer 50 añitos más. Estamos en guerra contra los mamelucos y sus aliados, los timúridas, nos han capturado toda la zona de Crimea, de la zona de Caucasia por aquí. Pero hemos capturado todo Egipto, así que ni tan mal. Lo dejamos que habíamos incluso stackwipeado todo esto, así que no me preocupo mucho. A ver, cositas que teníamos que hacer. Bueno, sí, hacer una miniatura bonita para el episodio 1, porque esto es un cristo, la verdad. Tenemos aquí rebeldes, está todo hecho un cristo. Estábamos conquistando la parte de por aquí abajo, que también están aliados con Ormuz. Bueno, voy a lidiar con los rebeldes y poco a poco. Tenemos deuda, ahora ya no tenemos. Perfecto, he bajado también la inflación con poder administrativo. Perfecto, hemos derrotado a Transoxiana. Estábamos integrando Armenia y Chirvan. Lo único es que no avanzan, porque estamos en guerra, tenemos territorios capturados y demás. No sé por qué estoy ayudando aquí, caracol, no me da igual. Mira, si tenemos ejércitos aquí en Timúridas, a saber desde hace cuándo. Voy a sacarlos. Tenemos tecnología administrativa 9. Perfecto. Vamos avanzando también en ideas de influencia. Voy a intentar sacar de la guerra a todos los que pueda. La gran reforma legal. ¿Cómo está durando tanto? Tiene 70 años y ahí sigue. Madre mía. Codificar las leyes otomanas nos dará capacidad de innovación y progreso de reforma gubernamental. Y aparte nos avanza bastante a legalismo, que nos dará un puñado de dinero. Así que genial. Y tenemos gran proyecto. De momento solo en Constantinopla, porque como tenemos ampliar infraestructuras, nos reduce el coste de este, precisamente. A ver, Hormuz, podemos echarle fuera. Ahora tendremos que reconquistar bastante cacho. Poco a poco lo vamos a conseguir. Ahora ya estamos progresando otra vez con Armenia, de anexión. Porque ya no tiene ningún territorio capturado. Así que perfecto. Vamos a mejorar creaciones con Siria también. Así ya nos avanzaremos. Mausoleo, el carnazo, no está vida media del monarca. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto, esto me gusta. Parte no. Bueno, vamos a darle va. Vale, quieren firmar la paz. Pillaré esto. No me deja. Esto mismo, yo creo que está bien. Pues perfecto. Ya tenemos la guerra contra mamelucos. Echa, mira, nos cuesta nada y menos hacer cores de esta zona. Y lo bueno es que ya tenemos derrotar a los mamelucos. Lo que nos dará el Caususville y la invasión otomana para cuando se acabe la tregua contra mamelucos. Podréis volver a declarar la guerra. Aparte que nos da permaclaims en toda esta zona. Y podremos subyugar Egipto facilito. Y también estaremos trabajando para la zona de Bagdad. Nos ha salido algún que otro rebelde. Vamos a gestionarlo. Pero estamos bastante decentes, yo diría. Vamos a integrar Siria si puedo. Tengo que tener más relación todavía. Lo que podemos hacer es influenciar nación. Y enviarle dinerito para que estén contentos. Y así poder anexionarles antes. Vale, veo que todavía no. Mejor mejorar relaciones y ya estaría. Vale, tenemos los rebeldes lidiados. Vamos a poner de arriba el Polonia. Que es el único que me deja de momento. Me han dado a Raka por la cara. Pues sí, me va bien gastar un poco más de administrativo ahora mismo. Lo único es que tardaremos un poco más por el tema de la relación. Pero bueno, tampoco me preocupa muchísimo la verdad. Para nada de hecho. En 1505 tenemos ya a Tregua con Karakoyunlu. Que iremos a saquísimo por él. Vale, tenemos ya a Shirban integrado. Esto significa que podemos hacer otro core. Ahora lo que estaría bien hacer es reorganizar un poco los ejércitos. Porque los tenemos hechos un cristo por aquí. Y prepararnos para la guerra que viene contra Karakoyunlu. Ver qué tal la coalición. No tenemos coalición. Así que perfecto. Otras cosas que podríamos hacer es atacar a Polonia. Que también podría ser bastante interesante. Vale, tenemos nueva tecnología militar. Por tanto ya tenemos los genízaros. Perfecto. Esto está bien. Y nos salta otro plan de dieta. Un año antes de lo que tendría que saltar. Así que mejor. A ver. Nos falta Humera. Gremios mercantiles. Y Dimmy. Nos manda a atacar Horda de Oro. Los Humera. Los gremios mercantiles nos piden un mercado. Y nos dan... Los Dimmy nos dan dinero. Voy a hacer los Dimmy. Nos dan dinero. 362 ducados. Y podemos mejorar algún que otro huerto. Vale, perfecto. Podríamos vender también tierras de la corona. Pero no me apetece tanto. Bueno, es un chis. Caracollón. Por tanto a nadie le importará absolutamente nada. Voy a construir red de espionaje. Y se nos ha muerto nuestro querido gobernante. Que ha vivido más que yo que sé. Vale. Tenemos Suleiman el Magnífico. Y tenemos Recompensa Genízara. Cada vez que se muera un gobernante. Nos tendremos que básicamente pagarles. Así muy resumen de las cuentas. Así que voy a pagarles. Porque si no. Males sal. Y nos empiezan a cambiar los privilegios. Por privilegios negativos. Y no están tan buenos la verdad. La era de los descubrimientos terminará en 77 meses. Por lo que tenemos que aprovechar lo máximo posible. En agosto acaba la tregua. Así que atacaremos en agosto. Están aliados con Gilan y Mazandarán. Que también podremos quedárnoslos bastante fácil encima. Vale. Pues atacar. Musul mismo. Y con un poco de Carpet Sheet. Que no hace ni falta realmente. Porque tardamos igualmente a capturar las provincias. Podemos conquistar todo su territorio. Vale. Tenemos ya el tema del colonialismo. Vale. Esto ya lo tenemos bien. Voy a prepararme con una guerra con Venecia. Que seguramente es lo que nos rente más ahora mismo. O contra los polacos. Vale. Tenemos otra vez la dieta. Vamos a ver. A qué le damos. Vale. Tenemos ya los dimi y los lemas. Nos falta gremios mercantiles y humeras. Humeras. Fábrica. Y gremios mercantiles nos dan dinero. Así que voy a priorizarlos. Vale. Genial. Voy a construir palacios de la justicia también. Para controlar un poco la capacidad de gobierno. Y esto ya lo tenemos bastante bien. Mira. Tenemos otra vez la dieta. ¿Qué es esto? Madre mía. Gremios mercantiles o humera. Protegerse contra la piratería. O mejorar relación con Castilla. ¿Qué nos da? Nos da un consejero diplomático de tier 3 a mitad de precio. Esto nos viene mejor. Mejorar relaciones con Castilla. Vale. Ya lo tenemos. Vamos a forzar religión. Vasallo otomano. Y ale. Hemos forzado religión a una nación. Así que la próxima edad nos dará más esplendor. Voy a conquistar todo esto. De Shiroban. Y de Tabaristán. Y por último nos queda capturar. O intentar al menos capturar todas las provincias de los chilitas. Estos cracks. Vale. No me deja. Voy a pillar todo esto por aquí. Y la parte de Caucasia ya la haremos. Cores que no nos cuestan casi nada. Perfecto. Pues ya lo tenemos esto. Y la expansión agresiva. Bueno. Ahí vamos. Tenemos 100% de influencia de los genizaros. Bueno. Claro. Claro. Tenemos tanto por todas las dietas convocadas que tenemos. Que tenemos tela. A ver. El equilibrio. No nos hace tanto falta. Puedo poner en presas libres. Y quitar el supremo C sobre la sublime puerta. Y así bajamos. Influencia de los genizaros. Y ya estará. Vale. Ya tenemos un problema menos. Voy a cambiar el foco a diplomático. Ya que me hace más falta la verdad. Y vamos a atacar Polonia. Quedarnos Moldavia y todo esto. Y después también atacar a Lituania. Y así podremos hacer todo. Todo lo de conquistar el mar negro. Bueno. Todo la costa del mar negro. Nos salta la administración de Persia. Podemos meter un Eyalato en Persia. Pero es que creo que no es necesario la verdad. Creo que es mejor ganar poder administrativo. Y ya está. Básicamente porque ya tenemos Permaclaims para darle caña. Esto estaría bien en otras zonas. Pero teniendo en cuenta que nos interesa meterle en estados o en Trade Companies. Bueno. Trade Companies. No sé si podemos. Pongo que sí. Para básicamente que todo el dinero de India pase por Persia. Y nos vaya hacia Constantinopla. Y forrarnos. Es una estrategia bastante común. Que se hace ya a mediados de la partida con automanos. Para ser imparables. Vale. Vamos a dar caña a ideas de influencia. Vamos a intentar parar la conquista de Crimea. Vale. Perfecto. Voy a poner autónomo a los misioneros. Que tienen mucho, mucho, mucho curro. En toda esta zona que está llena, llena de chis. Así que les voy a dejar a su ritmo. Vale. Ya tenemos el plan instrumental de mojeras relaciones. Perfecto. Tenemos un tier 3 a mitad. Te agradeció. Esto es genial. Bueno. Estamos reventando a los polacos. Estamos ya dando bastante de por banda. Así que mi idea es atacar a Lituania. Y así no se mete ni Suecia ni Riga. Pero sí se mete una nación muy interesante. Que se llama Renova. Que también nos interesa bastante pillarlo. Sus territorios. Así que eso es lo que voy a hacer. Aprovecho que ya estoy por la zona. Ya se pilló sus fortalezas. De Lituania. Lituania está ayudando a Polonia. En fin. Cositas. Supongo que ahora nos rentaría pillar rollo humanistas o algo así. Para quitar más años de nacionalismo. Y aumentar la tolerancia a los herejes y paganos. Voy a probar ideas humanistas. A ver qué tal sale. Y la siguiente podemos hacer ideas diplomáticas o algo así. Es que militar con otomanos no hace ni falta la verdad. Con los genízaros y todo. Ahora tenemos integrado Menia. Ahora bien, bien. Tenemos la fortaleza de por aquí de Croacia. De Zagreb que ha caído a manos de Polonia. Pero por lo demás. Creo que vamos bastante decente. Expandiéndonos poco a poco. Vale. Ya estamos a la era de la reforma. Tenemos otra dieta. A ver cuál nos queda. Solo los grimes mercantiles. Ahora ya. Vale. Taller en Bagdad. Esto es fácil. Tiene muchos nobles. Rebeldes. Otra. Tenemos de desarrollo 71. Ya en Constantinopla. Vale. Tenemos ideas de influencia. Lo que tenemos. Coste de elección diplomática. Menos 15%. La combinación entre administrativas de influencia. Comba bastante, bastante bien las ideas humanistas con las otomanas. Con el más 3 de tolerancia paganos y todo. Ok. Ya tenemos completada la dieta. Supongo que nos queda 1 o 2. Vale. A ver. Se nos está alargando un poco demasiado esta guerra. Vale. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Hemos capturado bastante. Vale. Tenemos todos estos territorios. Genial. Ahora se nos queda pillar un poco más. De cosilla. Se cabre todo el mundo conmigo. Y Ale. Ya nos ha conectado todo el mar negro. Lo que también tenemos es un montón de falta de capacidad de gobierno ahora. Y tenemos la misión de dominar el mar negro que nos da 500 ducados y 3 de mercantilismo. Y subyugar a los romanos. Perfecto. Y ahora podríamos acceder al destino del Depchirme. Interesante. Nos falta una reforma de gobierno por eso. Y los húngaros. Están un poco desleales. Voy a pagarle la deuda. Y ya está. Vale. Perfecto. Lo que también podremos hacer es empezar a construir mercados. Ahí está. Y palacios de la justicia. Porque madre mía. Tenemos problemillas serios de capacidad de gobierno. Tenemos en el 17. Tregua con Egipto. Coalición. Bueno. Estamos bien. He pensado que tendríamos más problemas del tema de coalición. Pero veo que no es pa' tanto. Voy a cancelar la alianza con Túnez. Ya que está liado con mamelucos igualmente. Así que poco podremos hacer por esa parte. Perfecto. Más territorio. Significa que podemos añadir más pachas por aquí. De hecho toda la zona de Circasia de toda la zona de Dagestán tampoco es de la cultura. Así que también podemos poner la geologiana por aquí. Y ya tenemos fundar los pachas. Genial. Tenemos 100 ya provincias. Grupo cultural no turco-semita que tenga pachas. Vale. Perfecto. Me sale bastante bien. Teniendo cuenta que te reduce un montón el mantenimiento de estado. Y te da coste de gobierno de provincia reducido y demás. Y un puñado de tolerancia. Nos ha reducido mucho la capacidad de gobierno. Tenemos un heredero. Vamos a ver. 3, 2, 2. 1, 6, 4. 4, 4, 0. Nah. Voy a chutarlo. Voy a pillar cualquiera y a chutarlo. Sé que puede sacar uno mucho mejor la verdad. Voy a continuar construyendo palacios de la justicia. Crimea está bugueadísimo y no lidia con los rebeldes. Voy a ayudarle. Y ahora que hemos ido bastante agresivos en la zona de Europa. Pues tenemos que relajarnos un poco. Y no queremos ya entrar en coaliciones y lidiar con varias de las cosillas. Asociadas a eso. Vale, importante. Tendríamos que pillar bastante consejero y mejorarle al tier 5. Que es una pasta, pero bueno. Mira, tenemos otra vez el evento. 5, 5, 3. 5, 1, 4. Aquí lo que buscáis normalmente es mínimo 12. Yo diría 12. Sumar todo 12. Yo creo que es bueno. Pero bueno, así puedes ir reguleando infinitamente. Por mucho que te vayas quitando el prestigio. No pasa nada. Por cierto, ahora que hemos cambiado de la era de los descubrimientos a la reforma. Como podéis ver, el zenit de los otomanos. Tenemos decadencia mensual menos 0,50. Y modificador de ganancia de decadencia menos 25%. Por tanto, no es tan potente como la era de los descubrimientos. Pero sigue siendo bastante decente. Vale, insulto diplomático. Nos mejorará las relaciones con todo el mundo. Y me voy a otra vez el evento este. No nos ha salido nada bueno. Voy a chutarlo otra vez. Voy a anexionar Siria. Perfecto. Lo bueno es que en este partido no tendremos que preocuparnos de Rusia. Porque está un poco en la mierda. Supongo que el hecho de pedirles 600 o 700 ducados. Porque se metieron con Crimea y demás. Les pasa un poco de factura. Ya les está bien. Por payasos. Vale, ahora sí. Tenemos la reforma de gobierno. Vamos a pasar cualquiera. A ver. Guerreros Gafi mismo. Que nos da menos coste de caballería y no sé qué hostias. Y lo que voy a hacer. Primero de todo pasar dieta. Y habíamos dicho que quedaba de gremios mercantiles. Vale. Alejandría. Tener poderío en Alejandría. Pues vamos a ello. 17. Nos faltará barcos. Vamos a construir algo de barcos. Y lo podemos hacer fácil. Y bueno, de hecho cuando conquistemos Mamelucos lo completaremos. Porque tendremos los territorios. Y tenemos que mantener el Cairo y tener más del 90% de warscore. Lo que decía que quiero hacer es vender títulos. O de hecho, mira, lo que podemos hacer es degradar moneda. Porque sé que igualmente tarde o temprano podremos utilizar imponer observancia fiel. Y pedir algún préstamo. Para mejorar aquí un tier más. Y pasar destino del devshirme. Que nos da por aquí la reforma gubernamental. Sistema devshirme ampliado. Coste de refuerzo de los genizeros menos 10%. Y aparte nos da contribución de subtítulos del límite de fuerzas más 15%. Límite de fuerza de unidad especial más 10%. Y contribución de la soledad desca del vasallo más 10%. Y aparte nos da poder militar. Así que aquí tenemos sistema devshirme ampliado. Vale, ya tenemos esa misión. Lo que voy a hacer ahora es chutar este. Y pillar uno de tier 3 normal. Y el administrativo igual. De momento de tier 3 vamos bastante bien. Mira otra vez. El evento este no sé cuántas veces ha salido ya. Voy a pillar este o cualquiera temporalmente. Porque quiero que sea un digno succesor de Suleiman el Magnífico. Mínimo que tenga dos habilidades a 6 o bastante tocho. Que la suma de todos sea 16 mínimo. Yo creo que podemos apuntar así de alto. Está proclamada Momelucos como rival. Pues vale. Vamos a darle la papeada más histórica de su vida. Pregua terminó. Y nosotros declaramos la guerra. Sobre todo importante. Muy importante. Declarar con el Cousus Belli correcto. El de invasión otomana. Porque si no, no nos servirá de nada el hacer o no hacerlo bien. Porque ya la habremos cagado básicamente. Así que eso es importante. Vamos a ir directamente a por el Cairo. Y a ver. Estamos al día en tecnología. No es falta que alguien nos venda la institución. Voy a mejorar relaciones con Castilla. Para ver si se la incorpora o algo. O vamos a untar de hecho. Mira. Vamos a untar a Portugal que ya lo tiene. Pedir compartir conocimiento. Le tendremos que pagar 13 al mes. Me da igual. Nos spawnerá el renacimiento. Que es bastante más importante. Y le hemos untado con dinero. Un poco a Portugal. Así que nos habríamos gastado más en verdad. Vale. Y aquí tenemos el evento clave. De los otomanos capturando mamelucos de gratis. Desplamo del sultato mameluco. Tenemos que elegir la primera opción. Conservar Cairo durante 3 años. Mientras tenemos un marcador de guerra del 90% contra mamelucos. Y básicamente nos creará el Eyalato de Egipto. El de abajo ni se os ocurra tocarlo. Tenemos que tocar el de arriba. Sus tierras pertenecen al Soliman el Magnífico. Y ahora pues es a farmear puntitos. Y como hemos capturado la capital. Ya hemos capturado también el plan estamental. Por lo que nos queda un plan. Y llegar a la siguiente reforma de gobierno. Y tendremos que implementar la Siyasa. Perfecto. Una transacción aquí. Sneaking hacia Crimea. Les ha reseteado el chip. A Crimea a ver si se espabinan un poco. Ahora que le han hecho un stack map. Iremos también a por Transoxiana. A ver si dejan de tocar tanto los huevos. No lo creo la verdad. Pero bueno. Lo intentaremos al menos. Ah, se han ido directamente aquí en Bulgaria. Pues vale. Es cierto que también tenemos que lidiar con Túnez. Como antes quitemos de la guerra a sus coleguis. Mejor para nosotros. Vale, a ver. Me interesa chutar otra vez al heredero. Vamos a hacer tantos reses como podamos. De heredero. Ahora que es joven nuestro gobernante. La técnica milenaria del Carpetage. Vamos a darle clic derecho. Escape, escape. Bueno, primero de todo. Seleccionarlo todo. Y pulsar la S. Hasta que solo queden un K de unidades. Y después clic derecho en cada provincia. Y dos veces al escape. Y así lo tienes todo bien hecho. Y como podéis ver ahora. Pum, 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 pum. Y ahora tenemos. Genial. Esto sobre todo es importante solo hacerlo. En lugares que tenéis 100% seguro que no hay enemigos. Porque si no se puede liar un poquitito. Otra vez. A ver qué hay por aquí. 5, 4, 2. 2, 2, 4. 3, 4, 3. Cualquiera. Porque voy a cargarme. No sé cuántos he desheredado ya. Pero unos cuantos sí. Vamos a hacer lo mismo aquí va. Nos han engajeado un poco. Vale. Tiene poca moral. Así que el que venga detrás. Pues tiene ventaja. Y aquí hemos hecho la técnica milenaria del Carpechitz también. Así que genial. Uy, Portugal está atacando Don Túnez. Eso significará que aquí poco. O querrán firmar la paz. Lo que sí que quiere firmar la paz es el otro. Es de Tranchoxiana. Pero bueno. Como también cuenta para el Warscore. Supongo. Pues ya lo tenemos también. Estamos en 88 ya. Pongo que si nos ponemos aquí en la mar. En Túnez. Ya lo tendríamos. Exacto. 90% y nos salta instantáneamente la caída del Sultanato Mameluco. Esto nos da paz blanca. Lo que podemos hacer es aprovechar la firma de la paz contra Tranchoxiana. Para ganar un poco más de dinerito. Que siempre va bien. Vale. Pues paz blanca con Mameluco. Y tenemos un Eyalet nuevo. Muy mejores relaciones. Y bueno. Pues por la carísima. Tenemos a nuestro querido Eyalet de Egipto. Y con esto tenemos a subyugar a Egipto. Lo que nos da un Causus Feli. Que podremos declarar la guerra. Justamente cuando. De aquí a 5 años. Porque ya tenemos una tregua de paz blanca. Contra Túnez. Para que también hacerle Eyalet. Así que preparadísimos estamos también para eso. Tenemos que hacer colonialismo en Constantinopla. Voy a dar un Dep de Diplo. Y ya lo tenemos. Y ahora supongo que se expandirá como la pólvora. Exacto. De hecho está bastante presente en Glybolu. Irá bastante rápido. Vale. Aparte de darnos lo de Túnez. También nos ha dado claims aquí abajo. De acabar de llenarlo de Egipto. Así que bien. A ver si Portugal no se pasa pillando provincias de Túnez. Porque si no después tendremos que ir a luchar contra ellos. De momento tenemos un rival con Castilla. No voy a pedir nada de dinero. Caza de piratas en Alepo. Y ya tenemos todos los planes cumplidos. Vale. Perfecto. Podemos aceptar culturas por 30 de poder diplomático. Espectacular. Y tenemos Siria integrado. Genial. La tregua con Karakoyun lo ha terminado. Lo que significa que lógicamente vamos a entrar en guerra contra ellos. Y contra Timuridas. Que Timuridas yo creo que está en mejor forma Jorasan que Subasayo. Quiero él porque es que no tiene fortaleza. No sé qué ha hecho. Y bueno Crimea se ha quedado tonto. Se ha quedado tonto. La Ia ni se mueve ni hace absolutamente nada. Así que tendremos que ayudarlos nosotros. Bueno encima tienen rebeldes. El destino de la ciudad santa ahora que tenemos Jerusalén. Podemos hacer que volver a ser un centro de nuestra religión. O que esta sea una ciudad de culto para todo hombre piadoso. Yo creo que es mejor esto. Lo de que sea un lugar de culto para todo hombre piadoso. Y aparte que nos da coste de la idea en menos 5%. Ya tenemos el destino de los mamilucos. Lo único es que nuestro querido Suleiman el Magnífico ya es un 666. Así que no lo llegaremos a aprovechar del todo. Porque nos da 2 de diplomático. Así que bueno. Lo que podemos hacer es esperar a encontrar un heredero decente. Y después cuando queramos ya sacar el heredero. Pues pasar esto. Y ahora el destrozo que ha hecho Portugal aquí en Túnez. Madre mía. Que estaba bien gordote. Para que lo podamos conquistar. Y le ha hecho un destrozo monumental. Lo bueno es que podremos entrar por Argelia. Por toda esta zona de gratis. Porque nadie está liado con nadie. Y aunque lo esté también lo haría la verdad. Vale a ver. Timuridas hijo mío. Tengo tu capital. Así que te pediría por favor que me dejaras de molestar. Pero Timuridas hijos de la fruta. Y pero Timuridas hijos míos. ¿Qué estáis haciendo? Firma la patia por favor. Bueno tenemos ya guerras religiosas. Coste de marcador de guerra contra otras religiones menos 25%. Nos vendrá genial. Me la han dado prestigio. Así que podremos chutar al heredero. A ver si tenemos uno decente. Vale por fin. Capturar Karakoyunlu. Ahí está. Vale genial. Túnez ahora está en guerra contra Castilla. Bueno me dejarán algo esa pregunta. Me dejarán algo para mí. Me falta un año todavía. Expansión de la burocracia real. La podemos expandir y nos da coste tecnológico y coste de idea reducido por 40 años. A cambio de 2 de estabilidad y nos da 15 de progreso y de reforma gubernamental también. Así que bien. Tengo mucho dinero pero estoy guardando que no sé cuánto cuestará el colonialismo la verdad. No creo que tanto. Seguro que nos sobra pero bueno. A ver qué nos sale aquí. 2, 4, 2, 3. Ay que castaño. No nos sale nada tío. Bueno fuera. A ver si sale otro. Que tenemos para hacer 2. Tenemos ya 75 de desarrollo en Constantinopla. Y solo nos queda tener una fábrica ahí. Pero necesitaremos tecnología administrativa 16. Estamos un poco lejos todavía. Va va ahora sí va. 5, 5, 0. 3, 2, 6, 5, 6, 5. Yo sabía. Yo lo sabía. Yo sabía que existía uno. ¿Ha tardado lo suyo? Sí. No pasa nada. Y podemos incorporar la institución. Perfecto. Grandes construcciones de Mimar Sinan. Y nos da hasta que muera Suleiman. El magnífico coste de construcción reducido y coste de desarrollo reducido. Esto hace un poquito me hubiera ido mejor y todo. Este tío es de 6 de diplomático igualmente. Así que voy a pasar ya el destino de los mamelucos. Que nos está haciendo poder administrativo. Coste de desarrollo local. Menos 10% en Egipto. Y modificador de productos locales producidos más 20%. Ok. ¿No han hecho nada los de Castilla? No tienen pinta. Vale. Pues campaña de conquista autómata. Vamos a ello. Claro que sí. Una más a la fiesta. Sí a total. El desarrollo del comercio en Egipto. Concentrar nuestro esfuerzo en la costa. Nos da desarrollo en Alejandría. O tengo una idea mejor y nos da dinero y prestigio. A ver. El dinero siempre va bien. Necesito construir palacios de la justicia bastantes ahora. Así que voy a pillar el dinero. Porque ahora Alejandría muy bien. Pero tampoco me importa mucho. Reina de las mujeres. Durante el reina 2. El Yucidas. El Renatolia. A ver qué nos dan. No podemos dividir el poder real. Limitaremos el poder del Harén. Para que no se pueda manipular a otro Padisha en el futuro. Si nos oponemos al Harén. Los herederos por eventos del Harén. Tendrán menos dos habilidades hasta el final de la partida. No, no, no. Serán la mano derecha del sultán. Reina de las mujeres hasta el final de la partida. Consejeros posibles más uno. Oportunidad de una consejera. Más 33%. Y nos quita decadencia. Aunque ya estamos a cero. Así que tampoco de momento nos preocupa. Tendré que empezar a desarrollar la meca. Y todas estas cosillas. Asham y Polonia están en coalición. No nos ha triggereado ni una coalición. Esto es espectacular. Lo utilizan más de forma de alianza defensiva. Que otra cosa, la verdad. Protegiendo la línea de sucesión. Solo necesitamos un Valia Hat. Menos dos de stability. Voy a subirlo a uno mínimo. Ya que bueno. Quiero centrarme antes en acabar. Ideas humanistas. Lituania se ha puesto también de coalición. Volpe. Y Venecia. La que faltaba. Hombre. Hombre que no. Venecia siempre se apunta. A joderme es la primera. Vale. Tenemos Túnez. Y tenemos las ideas de humanistas. La policy nos da reputación diplomática y relaciones diplomáticas. De momento me sirve. Petra también puede ser interesante. Reputación diplomática. Voy a mejorar. Y tenemos por aquí. Pondar Eyalato. Un poco de dinero. Perfecto. Eyaletunis. Y procedemos directamente a reconquista de todos estos territorios. Hombre que no. Aplastar los Havsíes. Le hacemos núcleo. Eyaleto de Túnez. Nos da poder diplomático. Y nos da reclamaciones de la zona de Algeria. Y así iremos comiéndonos poco a poco todo. Si atacamos a Argelia. También podemos meter Tugurt. Y ya tendremos todo esto. Menos la parte de Portugal y Castilla. Con un Eyalato. Vamos a convocar la dieta. Pero ya no hace falta. Así que no voy a hacerlo. Para controlar un poco la influencia de los estamentos. Que si no se nos va de madre. Y lógicamente no queremos que se nos vaya de madre. Argelia está siendo atacada. Tenemos que darnos Pris. Entonces voy a atacarla ya directamente. Y así nos quedamos Tugurt. Y también Mitja. Perfecto. Tenemos que dirigir un Firman. Que es básicamente poner aquí los barcos. En la zona de Granada. Y tenemos llegando los Moriscos de Granada. Otra vez. Por segunda vez ya. Vale. Pues ya lo tenemos por aquí. Hecho esto. Y ahora ya lo tenemos bien bonito. Que coere todo esto. Desiertos de Arabia. Tenemos que pillar Medina. Pero podemos vasallizarlo. Vamos a hacer... Vamos a vasallizarlo. Vamos a hacer estrategia de vasallizarlo. Vale. Ya tenemos vasallaje. A ver. Ahora. Perfecto. Y tenemos los desiertos de Arabia. Nos da campaña de conquista contra Yemen. Vale. Tenemos que apoderarse del Califato. Y podemos ver todas las ramas. Vale. Camino a uno musulmán. Lógicamente no podemos mirarlo. Pero los otros sí. Vale. Vale. ¿Y Yemen tiene Corea? Sí. Vale. Pues si podemos vasallizarlo también pacíficamente. Vamos a hacerlo. La administración de Argel. Bueno. Hay literalmente una provincia. ¿Sabes? En Argel. Pero si gana todos los cores. Puede ser worth. Vamos a hacerlo. Bueno. Vaya mierda de cores. También te digo. Ja ja. De épico. Vamos a vasallizar Yemen. Y a atacar a Aden. Vamos a garantizar. Y toda la pesca. Y mientras tanto. Palacios de la justicia. Punta pala. Claro que sí. Bueno. Ya tenemos vasallos. Perfecto. Magra. Hormuz. Y Guar Sangri. Pues estamos bastante decentes. Yo diría. Más que decentes. Y ahora tenemos la capacidad. De influir en cualquier nación. De por aquí. Para ofrecer vasallaje. Porque como podéis ver. Todo el mundo quiere ser nuestro vasallo. Es bastante loco. Una cosa que sí que tenéis que hacer. Es no aceptar matrimonios reales. Ya que los yalatos de por aquí. No ocupan lugares. Dentro de relaciones diplomáticas. Y pero si les mandas matrimonio real. Sí que ocupan. Así que tenéis que tener en cuenta eso. Tenéis que tener en cuenta también. Que los yalatos núcleos. No los podéis llamar a la guerra. Y en cambio los yalatos normales. Podéis llamaros a la guerra a cambio de favores. También depende del tipo de yalato. Te da un bono u otro. Por ejemplo. En el caso de los yalatos núcleos. Aquí tenemos todos los modificadores. Y en el caso de los yalatos normales. Aquí tenemos los otros. Básicamente nos dan un puñado de soldadesca. Como podéis ver. Por ejemplo. Egipto nos da 11k de soldadesca. Túnez 4k. El de Hungría 4,6k. Después también afecta al tema de fuerza límite terrestre. También nos da más. Y aparte el dinero de ingreso por los vasallos. Por ejemplo. Egipto nos está recaudando 27 ducados. Que está modificado por ingreso de los vasallos también. Tenemos ya reforma de gobierno de tier 6. Perfecto. Da igual un poco lo que pongamos. Voy a poner corte aristocrática para poner alguno. Ya que tenemos que implementar las YASA. Que nos da poder administrativo. Y nos da una reforma única. Sistema tributario otomano YASA. Provincias de fe verdadera gana un 25% de modificador de impuestos locales. Las provincias paganas ganaron un 15% de modificador de soldadesca local. Los ducados ganados por la venta de títulos ya no se reducen por ERA. Cambio mensual de autonomía menos 0,05. Máximo de culturas promovidas más 2. Enfriamiento del cambio de autonomía menos 25%. Y equilibrio de lealtad de todos los estamentos más 5%. Y aquí lo tenemos. Sistema tributario otomano YASA. Perfecto. Como podéis ver tienen un montón de reformas de gobierno únicas. Y porque todavía no hemos accedido a la única de tier 4. Pero mira tenemos única de tier 1. Única de tier 2. Única de tier 3. Única de tier 5. Única de tier 6. Y aquí abajo tendremos. En el nivel 11 tenemos otra única de los otomanos también. Nizam y Zedid que nos da bolsilla de refuerzos, recuperación de moral de ejército, bolsilla de movimiento, instrucción militar. Y aparte creo que con el tema religioso podemos acceder a una única de nivel 4. Que de hecho vamos a ver lo de las ramas. Tenemos el legalismo que nos da aumento de progreso de reforma. Máximos privilegios de los solemas más 1. Y por último tenemos una reforma única. Que es la que estaba comentando. Que nos da aquí lo de lealtad de ulemas. Máximo privilegio de ulemas. Aumento de progreso de reforma. Tolerancia fe verdadera y fuerza misionera. Esto es el que quiero oír yo. Lo único es que tenemos que darle bastante caña a la lealtad de los ulemas. Y nos dice de alcanzar el nivel de reformas 8. Debe ser una reforma. Ah no es una reforma de nivel 4. Pero nos requiere no sé por qué alcanzar al nivel 8 de reformas gubernamentales. Bueno después podemos ver el de misticismo. Que es básicamente los dimi. Buffas a los dimi. Pero yo creo que prefiero. Y te dan un diplomático extra fiel de todo. En vez de fuerza misionera. Prefiero la rama de por aquí. De legalismo. Vamos a darle. Tenemos que tener piedad para empezar. Y empezamos mal entonces. Tenemos el equilibrio de lealtad bastante alto de los ulemas por eso. Voy a mejorar la lealtad. Y así ya podremos pasar rápidamente todo. Pero bueno que estábamos en guerra. Que es lo importante esto. Voy a dar todo esto a Yemen. Y estamos mejorando con Jardamut también. Para que sea nuestro valles más allá. Esto va para largo. Porque no tiene pinta que entremos en la isla de Magra. Ni Warsangli por aquí. Porque no tenemos acceso al tema de la misión esta de... Bueno espérate. Si vamos al árbol de misiones de Egipto. Ellos tienen. ¿Cuál era la misión de hacer el canal de Suez? Es este de por aquí. Tenemos que hacer comercio alejandrino. Construirle mercade... Mercados en tres provincias de por aquí. ¿Qué más se necesita? Mejorar diez veces Sharqia. Y tener cinco edificios. Ha sido mejora dos veces. Primero doce. Y ahora construir todo lo que podamos aquí. Y tendremos ya a abrazar el legalismo. Máximo de privilegios de los ulemas. Más uno. Y ahora tenemos que aumentar la lealtad de ulemas. Y construir seis mezquitas más. Vale. Mientras esperamos a que Adén se canse. Vamos a darle caña. Voy a postar ropas en la zona de Ajam. O en Venecia. Una de estas dos será los próximos. En que le daremos caña. Tenemos que llegar a la lealtad de 60. Bueno, 70. Para la última misión. Ah mira. Uno de los siguientes tienen que ser ciertos. Al menos seis. Son el yalatos. O han alcanzado el nivel 8 de reformas gubernamentales. Vale, vale, vale. Y tener un inquisidor o un teólogo de tier 3. Mira, aquí tenemos un teólogo. Lo pongo a tier 3. Perfecto. Vamos a llegar a 60. Después vendo títulos. Y así ya tenemos todo lo necesario. Ok. Pues ni tan mal. Vamos a ver si podemos acabar de hacer también esto de por aquí. De Egipto. A ver si construyen el canal de Suez. Que nos vendría genial. Mira, ya han pasado la misión. Perfecto. Mezquitas para la nación. Nos mejora el privilegio anterior. Y aparte de dar máximo privilegio. Si duele más más uno. Nos da también 15% de progreso. De reforma. Vale. Y ahora si convertimos estos. Yo que sé. Por ejemplo. Mazandarán y Medina en Ayalato. Ya nos dejaría pasar el siguiente. Si tenemos la lealtad. Así que vendo títulos. Y podemos pasar ya a codificar el FIC. Genial. Vamos a firmarlo. Y tenemos leyes del FIC. Y nos da fuerza misionera. Vasallos, marcas y ayalatos. Que sigan nuestra religión. Ganan 25% de soldades que en fe verdadera. Más 25% de modificador global de marineros. Y un 15% de eficiencia de producción. Nos desbloquea también decisiones. Que permitirán adoptar legalismo. Cuando estés en menos de 50 piedad. Y misticismo con más de 50 piedad. Y aparte equilibrio de lealtad de Ulema es más de 10%. Bueno, pues mira. Tenemos de tier 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Reformas de gobierno únicas. De los otomanos. Pues vaya barbaridad. Y ahora por ejemplo a Medina. Podemos refrenar el Eyalato. Y ahora podríamos llegar a anexionarlo. Igual con Mazandaran. Cuando ya no tenemos planes para expandirnos. Podemos hacer los núcleos. Y ya estaría. Vale, Aden ya quiere firmar la paz. Vamos a firmar la paz. Y nos permite atacar a Adal. De momento no pasaré la misión. Ya que igualmente no podemos acceder rápidamente a ello. Así que nada. Ha ampliado infraestructura creo. Los cracks estos de Egipto. Así que tenemos que construir un edificio extra. Bueno, no pasa nada. Tenemos España de rival. Ahora que estamos en paz. Podemos mandar alianza y vasallaje. A Jardamud. A Mahra de hecho también podemos hacerlo. Ah, mira. Está en guerra con Warsangali. Nada. Entonces Mahra. Podemos ofrecer vasallaje. Vamos a hacerlo. Y aquí tenemos vasallaje. Y cuando toque ya lo anexionaremos. Jardamud cuando acabe la guerra también le daremos caña. A ver. Vamos a construir otro edificio más. A ver si construyen los egipcios el canal de Suez. Bueno, tenemos que pillar vasola para la cuna de la civilización. Ok. Y lidiar con Venecia que es como las dos cosas que se nos han quedado más atrás. Vamos a construir también fábricas. Que para un futuro nos vendrán genial. Albania está tranquilita. La hemos dejado en paz. Y la orden de San Juan igual. Pero podemos avasallarla. Como todo lo demás. Es una barbaridad. La capacidad diplomática que tiene autómanos. Vale. Nos interesa que Adal pille más territorio. Perfecto. Y podemos avasallar a Jardamud. Perfecto. Ya que bueno. Como más grande sea Adal. Mejor para nosotros. Para después capturarlo. Vamos a declarar la guerra a Ormuz. Para pillar vasola. Y después yo creo que la última guerra que haremos será el de Venecia puede. A ver. En principio tendría que... Sí. La carretera. En principio ya pueden hacer. Lo único es que no sé si tienen que darle una decisión o algo. Bueno nosotros hemos intentado todo lo que era posible. Así que nada. Vamos a atacar ahora sí a Ajam. Están aliándonos con la Horda de Oro. Así que tenemos que tener cuidadito. Poco a poco. Vamos a cargarnos la Horda de Oro. De paso podemos pillar alguna que otra provincia. De hecho. Tenemos dos provincias. La tumba de Abu Harifa nos da... 3 de impuesto base en Bagdad. Vale. Ahora sí en teoría. Ormuz aún aguanta. Por poco. Porque pillaremos algún territorio más que otro. Y estará fuerísima ya. Voy a firmar paz blanca con Ormuz. Por si lo queremos atacar más tarde. Y ahora sí. No tienen fortaleza. Así que solo tenían una. Y bueno. Y la capital. Solo tenían esta de por aquí. Y la capital. Así que por lo demás será un paseíto. Trataremos más en recapturar nuestras fortalezas que han pillado. Que no acabar de hacer el Carpet Siege en su territorio. Así que imaginad. He construido una casa de gobierno aquí en Constantinopla. Y nos cuenta ya como fábrica para joya mediterránea. Así que tenemos Constantinopla. Corte de desarrollo local menos 20%. Poder comercial local más 20%. Y modificante el valor de comercio más 10%. Hasta el final de la partida. Así que ya tenemos todo lo de Constantinopla. Hecho y bien hecho. Yo pillaré una cosa así. Yo creo que está bien. Lo único es que tendremos que lidiar seguramente con Multan. Así que nada. Voy a enviar tropas hacia ahí. A ver si pillamos alguna fortaleza que otra. Ya se cansan. Y nos dejan firmar paz blanca. Me da un poco igual Multan. Ahora mismo no tengo interés en India. Sí que queríamos entrar en India. En un futuro. Pero ahora mismo no creo que sea necesario la verdad. Vale. Multan y hay que ir a firmar la paz. Porque hemos pillado como he dicho. Una provincia. Y ahora sí que nos deja firmar la paz también a Jam. Así que pillaré todas estas provincias contiguas. De nuestro queridísimo imperio. Y oh perfecto perfecto. La cuna de la civilización. La ciudad de Bagdad. El erudito de una escuela religiosa de nuestra elección. Se convierte en un residente permanente en los autómanos. Eliminando la necesidad de una relación diplomática para invitarlo. Activa una decisión que nos permite cambiar el erudito de una escuela por otra cada 20 años. Coste de tecnológico menos 10% y coste de idea menos 10% por 30 años. Vale. Y aquí tenemos que queremos. A ver. Nosotros somos Hanafi. Coste de tecnología administrativa menos 5%. A ver. Uno que está súper bien y siempre lo ha estado es el coste de desarrollo menos 10%. Después el daño por shock y todo esto está bastante bien. Y el impacto de expansión agresiva también. Pero creo que el coste de desarrollo... No sé. Me gusta demasiado. Ya podremos cambiarlo cada 20 años. Así que tampoco hay problema en eso. Fin de la amenaza persa. El evento de supremacía sobre Persia. Vale. Autómanos conseguir derecho de permanencia sobre la región de Yorassan. 5 de prestigio. Bueno. 5 de cada poder del monarca. Porque estamos ya a 100 de prestigio. Genial. Mira que tenemos el evento de reemplazar el erudito residente. Voy a guardarlo. A ver. Podemos reaccionar Hungría, Egipto y Túnez. No quiero ninguno de estos. He reaccionado. Quiero Yemen, Jardamud, Medina. Uf. Uf. Esto es buenísimo. Protector de la peregrinación. Nos dan 400 de poder administrativo. 25 de prestigio. 25 de legitimidad. Y 25 de legalismo. Vaya burrada. No sé qué haré con tanto administrativo ahora. Bueno. Bajar la inflación. Eso primero de todo. Vale. Pues yo creo que estamos bastante, bastante potentes. La verdad. Por Hormuz. Ya que poco podremos luchar. Y Egipto no ha hecho al final el canal. Bastante, bastante F. Por su fuerte. Tenemos que mejorar un poco nuestra flota. Para luchar contra los venecianos. Así que nada. Voy a construir flota. Tenemos que tener también más galeras y más barcos. Los grandes que ellos. Y al menos fue el límite de fuerzas navales de Venecia. Ok. Voy a construir un puñado de galeras. Y para llegar a fuerza límite lo que podemos hacer es construir pastilleros. Y así ya lo tenemos. Vaya burrada también tecnológicamente lo que somos en comparación a todo el mundo. Somos la cuna de absolutamente todo el mundo. Con nuestro querido surimán el magnífico 666. Que está aguantando como un toro también. Madre mía. Tenemos que vigilar otra vez la capacidad de gobierno. Que está bastante suelta por ahí. Yo no me gustó. Vale. Nos falta insultarlos. Ganarlos. Y tener más barcos grandes que ellos. Los de Venecia. Ok. Podemos tener acceso militar por Etiopía. Y atacar a Dal. Así como Piniquito. Mientras se construye los barcos. No. ¿Qué ha pasado? Se nos ha muerto el consorte. Ok. Bueno. Encima el heredero es estricto. Vamos a pasar a la misión de controlar el Mar Rojo. Nos da el Eyalato de Yemen. Pero no creo que sea necesario. Porque de hecho lo podemos anexionar ya directamente. Cosa que voy a hacer directamente. A ver. ¿Cuál más podemos anexionar? Medina. Voy a hacerlo. Y poco más. Vale. A Ramut todavía no ha llegado el momento. Y los otros nada. Vale. Pues vamos a atacar a Dal. Conquista otomana. Buenas relaciones. Voy a insultarlo. Para que no me penalicen. Y ahí estamos. Vale. Voy a entrar por Etiopía. Que nos han dado acceso. Vale. Pues ya tenemos integrado por aquí a Medina. Así que voy a meterle en estados. Ya que todo esto será de nuestra cultura. Así que nos renta bastante. Y. Uuuh. Se ha muerto justo justo. Nuestro. Soliman el Magnífico. Vamos a apagarle a los genízaros. Para que no se enfaden. Y es bastante raro que solo. En las dos. En la serie. En las dos episodios. En 100 años. Solo ha gobernado. Tres gobernantes distintos. Vaya locura. Y al final. De esta. El tercero. Así que realmente ha sido dos. Muy loco. Vale. Adeptar el título del califa. Denuncia prácticas sectarias. Forzabilidad religiosa. Y. Por último. Madraza. Periñal. Y podemos esponear. En Medina. Oro. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer a la paz blanca. Con. Ormuz. Y. Fundar Eyalato. Con. Adal. Y tenemos también. La ilustración. Mala imprenta. Perdón. Madre mía. La ilustración. ¿Sabes? En 1708. La imprenta. Que de hecho ya estamos ganando en la capital. Vale. Tenemos el Eyalet de Adal. Aunque tenemos que conquistar más territorio de Etiopía. Y después lo podremos hacer un Eyalato núcleo. Y después comerciar con especias. Es meterte ahí en la zona de India. Comercio de la India también. Y por último. Si tienes 90% de poder comerciar o más con otomanos. O. Y eres el nodo comercio de mayor valor del mundo. Y aparte ingreso mensual mínimo de 500. Te da. En constante tiroplata. Entre de comercio otomano. Hasta el final de la partida. De comercio 3 más 1. Modificante del valor de comercio más 10%. Poder mercantil más 15. Y coste de promover mercantilismo menos 33%. Volo. Y por aquí proteger marruecos. Nuestra modificador de límites de fuerzas navales. Podemos hacer un Eyalato en Al-Andalus. Tejidos imperiales. Todo esto debe ser de Persia. Un modificador provincial del valor comercial. Vale. Bueno. Esto ya es un poco más alzado. Me encanta la misión de desmantelar el Sir. Es imperio y entre comillas romano. Y nos da 25 de proyección de poder permanente. Vale. Yo creo que ya lo podemos dejar por aquí de momento. Esto sería el mapa del jugador. Se hemos expandido lento. Pero conciso y seguro. Y creo que lo he explicado todo bastante decente. Nos ha faltado puede que una guerra con Venecia. Acabar de centralizar Arabia y Persia. Y entrar un poco más en Etiopía. Pero por todo lo demás. Estoy bastante contento de 100 años de los otomanos. Hemos ido bastante calmados. Se podría haber ido mucho más lento. Pero también mucho más rápido. Eso es verdad. Y hacer muchas más locuras. Antes de que se forme España. Y tener el Eyalato de por aquí. De Andalus. Pillar más melucos lo antes posible. Bueno, cositas así. Pero creo que es un camino bastante más llevadero para los novatos. Así que nada. Estoy pensando también utilizar este save en un futuro. Para hacer un vídeo así más variado. De cómo lidiar con la decadencia otomana más adelantado en la partida. Pero yo creo que ya será más para un futuro. Pero puede estar también bien para así ayudar a la gente que tiene problemas en ese aspecto. Pero bueno, eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado esta guía inicial de otomanos. Recordad que cada mes o cada poco tiempo iré publicando encuestas en la pestaña de comunidad. Para que vayáis votando cuáles naciones os apetece que haga guías de testas iniciales. Y todo el rato todos los que nos salgan pues los meteré otra vez. Y así haré. Le haremos más o menos cada dos semanas una cosa así. Estas tres. Castilla, Francia y otomanos. Quería hacerlas 100%. La única que influyó fue en la primera encuesta. De a ver cuál se hacía antes. Si Francia o otomanos. Pero a partir de ahora el que salga más votado es el que haremos. Iré recopilando naciones que os dejéis por los comentarios o lo que sea. Y los pondré ahí. Si no ha salido y todavía tiene bastante voto. Pues lo meteré en la siguiente encuesta. Y así iremos haciendo. Cada dos semanas o una cosa así. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo. Y la serie y este formato de vídeos. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!